Música Hola amigos, ¿qué estás haciendo? Estamos hungry y queremos comer algo Sí, queremos comida mexicana Sí, sé un plato que se llama Alomero Amero Ah, ese lugar en Sucre y Cologne Estamos muy cerca, vamos a hacerlo Sí, vamos Yo ya he buscado la información sobre ese lugar Las familiares de Orillanas son de Guayaquil Ellos se convirtieron juntos para comer comida mexicana Así que decidieron venir a Loja Porque aquí en Loja, hace 15 años, no había comida mexicana No había comida mexicana Así que vinieron y están aquí por 15 años Sí, y también este edificio es el heritaje de nuestra ciudad Mero Mero restaurant es un lugar específico Con confortable acomodación para disfrutar de la familia Yo te dije que es muy cerca Estamos aquí Vamos a ir, estoy muy contento Sí, y el comida es muy delicioso Porque ellos�en mexicana Porque ellos�en comida mexicana Como es tacos, enchiladas, burritos, fajitas Ellos son muy deliciosos Y también en el sábado Ellos hacen para la región de la región de la región de Guatita, chicken, encebordado de pescado Y ellos son muy deliciosos Porque en otros lugares, ellos no se preparan Y también el costo es muy confortable para los que vivan en Loja Los tacos costan $3 y las enchiladas $7 Y los locos abren por el domingo hasta el sábado A las 9.30 am por la noche Vamos a probar el pie ¡Ok, esto se ve hermoso! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Ok, esto fue vayente! ¡Sí, le guste! ¡Lo muy gustan! ¡Ya, tenemos que irnos otra vez! ¡Tiene que irnos con todas nuestras hermanas! ¡Ok, vamos a correr! ¡Suscríbete al canal!